El castillo de Sobak fue construido por el rey cruzado Balduino I de Jerusalén en el año 1115 sobre una montaña cónica, antiguamente llamada Mont Real o Monte Real. Este castillo está estratégicamente ubicado en la ruta de los peregrinos y de las caravanas entre Siria y Arabia, lo que permitía el control del comercio. Sus defensores resistieron numerosos ataques de los ejércitos de Saladino antes de sucumbir en el año 1189. El secreto de los cruzados era un pozo muy profundo al que se llegaba por unos 350 escalones hasta un manantial, que permitía al castillo poder resistir asedios muy largos, como el que efectuó Saladino durante casi dos años. En el siglo XIV fue ocupado por los mamelucos, que edificaron y remodelaron el castillo. En la esquina noreste del castillo se ven inscripciones coránicas. Posiblemente de la época de Saladino, talladas en caligrafía cúfica, por la parte exterior de la Torre del Homenaje. El estado ruinoso del castillo aún permite intuir con claridad algunas de las partes de la fortaleza, como pozos, ábsides de dos iglesias, la prisión, estancias abovedadas con arcos, los baños, las catacumbas, pasadizos y torre vigía. Saladino. 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 Saladino.